Bueno, felicitar a los fanáticos de Boston, y usted dirá, pero ¿por qué felicitarlos si faltan ocho juegos para ganar la Serie Mundial? Pues claro que sí. Cuando tú tienes la oportunidad de descartar a los Yankees en un partido, y luego el mejor equipo de la Liga Americana en una Serie 3-1, definitivamente que merece todo el crédito una organización que trae a Alex Cora de la mano, incluso las lágrimas de Cora ayer, son de esas que alcanzas la grandeza, y dentro de la misma grandeza todavía mantienes la vergüenza de haber pasado para alcanzar lo que alcanzaste. O sea, si Alex Cora pudiera borrar, esa suspensión la borrara, y esas son de las partes emotivas que le llegaron ayer ahí con las lágrimas, su hija, ese equipo de los medias rojas de Boston, tiene aristas que, ahí me recordé de Jorge Moza, que definitivamente uno dice, bueno, pero que Quique Hernández hace su cuota, Rafael Debe hace su cuota, J.D. Martínez, Verdugo, todo el mundo pone su grano de arena, Netanyahu Bali, y el dirigente, señores, ayer David Ortiz dijo en el pregame que Alex Cora debe ser uno de los cinco o seis personas que más están pendientes de un juego de pelota, sobre todo el estado anímico de cada uno de sus hombres, los que están ahí a su lado. Y este para mí ha sido un blue belliche, el tipo le saca máximo a cada jugador. Señores, en el 2018, cuando Alex Cora y los medias rojas de Boston ganaron la Serie Mundial, él se dio el lujo de alternar a Eduardo Núñez con Rafael Debe y le sacó el provecho a Eduardo Núñez en la Serie Mundial contra los Dodgers, y eso está pasando ahora. Este es un hombre que definitivamente tiene la capacidad, señor Béisbol, tiene la capacidad de controlar, de manejar y mantener un estado de ánimo, fuera de esa presión, fuera de ese miedo, que llamó Hannes Stambray, que viene Brian Casco y dice lo que tiene que decir, porque el presidente del equipo dijo tal cosa, y tú ve a Aaron Boone que no se ríe, y un miedo para hablar después del juego. En Boston las cosas han cambiado, y el miedo ya de los Jacks pasó a la historia, pasó a la historia porque el Béisbol es lo que está haciendo Boston, que por cierto, estoy en la línea de lo que había dicho Orlando, y yo lo dije ayer, el resultado del partido de anoche, iba a evaluar a un Boston por el éxito y en la parte negativa a Tampa. Con eso no se le deja de dar crédito a Boston. Ahora, Tampa está, como decimos allá en el país, en la esquina, está pelando como el chinero, para que otro chupre. ¿Cómo así? Usted no hace nada con ganar serie regular. Usted no hace nada con prepararse, que no tiene pinche abridor, que la sabermetría gana 100 juegos. Óyeme, si usted no gana serie mundial, ese es el resultado. ¿Por qué los Jacks le están sacando en cara a los 12 años? Entonces Tampa se está quedando como el chinero, pelachina, pelachina, pelachina y el otro que se la está chupando. Eso es así, porque miren señores, Tampa ganó 100 juegos cómodos, ¿verdad? Se llevó a los Yankees y Boston estuvo jugando con los nacionales de Washington, un juego de vida o muerte que pudo haberse quedado fuera. Sin embargo, llegan a la tierra prometida y se llevan a todo el mundo. Para finalizar, porque esta serie viene de mucho, y le dije a Jonathan que iba a ser corto hoy porque está cargado en el programa. Orlando, una pregunta. Tú que siempre interactúas conmigo. ¿República Dominicana es una potencia de béisbol? Sí, en béisbol somos una potencia. No, nosotros no somos potencia. Descarten eso. Y lo dice Tenchi Rodríguez. ¿Por qué? Pero en qué nivel, en qué sentido. Porque nosotros estamos, nosotros estamos en el Mundial U23. Estamos en el Mundial U12. Estamos en el Mundial U12. Ganamos un Clásico Mundial. Somos medallistas olímpicos. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Oiga bien, una potencia es en todo, no solamente en lo competitivo. Hay infraestructura ya de potencia. Se ha jugado una pata de Clásico Mundial. Tenemos que apretar. Entonces, no somos potencia. Lo que tenemos es talento y la industria. Pero no somos potencia. Potencia es cuando tú tienes todo lo que es la potencia del béisbol llamada República Dominicana. Entonces, ¿tú sabes por qué yo te digo esto? Porque todo es el gobierno. Y el gobierno pasa cada cuatro años o puede durar ocho. Pero somos nosotros los dominicanos que mantenemos el negocio. Y en un negocio, si tú analizas, con esas fotos que me mandaron del estadio Tetelo Vargas. Eso es vergonzoso. ¿Por qué? Porque las estrellas tienen 60, 70 años. ¿Y cómo es posible que los dueños que han pasado por ahí no tienen ese estadio al nivel de lo que deben tener? Ah, que nada más son los tres meses de la pelota. No, eso no se le perdona a los dueños de las estrellas orientales, ni los del pasado ni los de ahora. Porque si ahí es que usted tiene su franquicia, que cuesta muchísimo dinero. Usted no tiene que parar que sea el pueblo dominicano que le repare lo que usted debe tener en condiciones el año entero. Señores, las estrellas tienen de los cuatro equipos y es el peor estadio. Entonces, no tiene dueño las estrellas, que nada más se preocupa por sacarle dinero al equipo y tratar de ganar campeonatos. Y el estadio, la infraestructura. Eso es imperdonable. En 50 años, haciéndole un dogado este año, haciéndole un dogado el otro año, haciendo la pared, poniéndole el dogado detrás. Ya el Tetelo Vargas fue el mejor estadio del país. De la Sultana de Lecho no han salido los mejores peloteros dominicanos. Ah, no, el pueblo tiene que arreglar un dogado, el pueblo tiene que preparar. No, no, no. Esa vaina de la pelota dominicana. Por eso es que Alvarito a cada rato tira su fuetazo y no estamos de acuerdo. Porque es que la pelota dominicana, el estadio si va, o las aibas tienen que tenerlo en condiciones. El estadio de los gigantes, los amirrisés tienen que tenerlo en condiciones. El estadio de las romanas, el central romano no tiene en condiciones. El Quiqueya, todos los años, dando en el cuarto, con dos equipos, que entre los dos equipos hay más cuartos que Santiago Gente, debiera tener un estadio grande liga. Y no es para que ese pueblo que lo haga. Dame sacarle cuarto para que el público pague entrada. ¿Eh? ¿Qué potencia de impotencia tú me estás hablando a mí? Pasa un buen atarde que Dios lo bendiga.